Cuando la suerte que esbrela fallando y fallando te largue parado Cuando estés bien en la vía solo y desesperado Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol Cuando rasques los tamandos buscando ese mando que te haga morfar La indiferencia del mundo que es sorda y es muda recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Gira, gira, aunque te quiebres la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un pavor